Universo Infancia Nacer en la música, semillas para el futuro. Y queremos dejarlas ahora con algunos de los protagonistas de este encuentro tan especial que congregó a 100 personas, entre matronas, personas de la salud, ginecólogos, ototetras, personas allegadas al canto, personas que estaban embarazadas, hombres y mujeres que se reunieron en torno a una nueva disciplina, a una nueva actividad que nos abre un abanico de esperanza para la humanidad. Pues para cada quien que no conozca la materia se va a encontrar todo lo que es un marco que justifique el porqué cantar en el embarazo. Es decir, todo desde el tema de las emociones del bebé que vive intrauterino, de las vibraciones, cómo percibe la voz de su madre y cuáles son los beneficios del canto para la comunicación con el bebé, para el desarrollo neurosensorial del bebé y para el parto. El tema de trabajar el canto le permite trabajar de una forma consciente la respiración y sobre todo trabajar zonas musculares que a lo que a lo mejor no está acostumbrada por su ritmo de vida. Entonces el bienestar físico de la madre es el bienestar físico del bebé. A nivel de la comunicación, pues hay una comunicación, un espacio de comunicación que la madre se permite a lo largo de la semana como los encuentros son semanales para poderse encontrar con este bebé y lo que es la preparación al parto porque es un trabajo físico corporal a través de todo lo que es los beneficios de la respiración y los músculos abdominales y a través de la tonicidad de lo que es todo su suelo bélico como luego ya se llega a preparar para el momento de la dilatación y el parto. El canto prenatal es una propuesta para el bienestar de la madre durante los encuentros cada semana. Es un trabajo que involucra, pues, el tema de los puntos de apoyo, la musculatura, la respiración. Hay también todo un repertorio de canciones específicas que permiten a la madre comunicar con su niño, con su bebé. Para el aparto son sonidos que acompañan la respiración y que agen en el baño indirectamente como de forma vibratoria que son sonidos que actúan directamente en el suelo bélico como forma vibratoria que permiten la vibración del suelo bélico y que permiten también de gestionar el soplo y que también actúan sobre lo que es la relajación y permiten al cerebro liberar endorfinas. Durante la contracción la mujer hace sonidos y entonces ella se relaja y a través del sonido acompañe la contracción Es un acompañamiento activo porque ella está haciendo sonidos y entonces lo que hace sonidos le permite dejar de pensar y de estar más en su conciencia corporal y entonces el cuerpo lo que hace es acompañar todo este proceso de la mujer liberando endorfinas que son analgésicos naturales. Y todo esto permite a las mujeres de dar al otro tipo epidural no porque ella no quiera sufrir pero simplemente porque lo que puede hacer es gestionar mucho mejor todas las contracciones. Y si ellas tienen una péridurada, ellas pueden hacer el péridurada pero todo el tiempo antes la péridurada, ellas pueden maestrisar lo que se pasa. Entonces si ellas eligen por ejemplo utilizar la epidural, que por supuesto es una lección de cada uno, el tema es que antes de ponerse la epidural lo que pueden hacer es ser más conscientes de lo que está ocurriendo en su cuerpo y luego decidir si no o si, si o si no ponerse la epidural. Pero también vivimos en una generación donde ha habido una pérdida de las canciones familiares y tradicionales. Con la llegada de la televisión en las casas. Es que no hay nada que ver con la posibilidad de escuchar la voz de su padre, de su padre, de su familia con escuchar un disco. Un disco es el ruido para él. Escucha un registro, es eléctrico, es el ruido. Es que para un bebé un disco es ruido porque lo percibe desde el punto de vista eléctrico, no percibe la vibración. Pero además percepción de lo que se llama emocional. De hecho un bebé todo lo que percibe lo convierte en sentimiento. Entonces uno de los grandes beneficios del canto prenatal es a través de la comunicación madre y bebé. Porque en el fondo el bebé es la madre y la madre es el bebé. Es la cantidad de sentimientos positivos, pues de aceito, de cariño, de protección que la madre le puede transmitir. Para un bebé que está nueve meses en el futuro materno, pues podemos imaginar lo que significa ir recibiendo esos sentimientos de amor incondicional para la construcción de lo que son los cimientos de su forma de ser que lo acompañará el resto de su vida. Son los cimientos de la estructura del desarrollo psicomocional posterior. El nacimiento es una experiencia emocional muy intensa para el bebé. Si además, pues bien acompañada de esa comunicación de la madre, pues le está dando una experiencia muy positiva. De hecho el bebé cuando sale a este mundo, dice, bueno, ¿a qué mundo llego? Es afectivo, es cariñoso, se me recibe con abrazos y besos. O es agresivo, se me separan de mi madre, me manipulan, me hacen sentir mal. Eso es una huella que ya está demostrado que es una impronta que nos acompaña el resto de nuestra vida. El canto prenatal es una herramienta muy potente de comunicación, de integración emocional de madre y bebé. Se siente muy acompañado al bebé con ese canto prenatal. Otra de las personalidades destacadas que asistieron y dieron su conferencia en el primer encuentro de canto prenatal fue Michel Audin, obstetra y cirujano, que en 1975, en la ciudad de Pitivière, en su hospital público, tuvo el encuentro con Marie-Louise Auger, cantante lírica, que sugería y promovía la realización de esta experiencia con mujeres embarazadas. La sorpresa de Anne fue que no solo convocó a mujeres embarazadas, sino que diverso personal del hospital se integró en los cantos que empezaban a realizar e incluso también los padres del futuro bebé se empezaron a juntar para cantar una vez por semana en el hospital. Si bien esta actividad comenzó hace treinta y tantos años en Francia, ha llegado apenas hace dos años a España de la voz de Magló Potel y Miriam Chosa. Y para culminar este encuentro, hoy podríamos decir, el embarazo es un universo que se va a concretar en una vida, un fractal de amor. Universo Infancia Universo Infancia Universo Infancia